Buenas tardes a todos. Siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos del día treinta de enero del año dos mil veinticuatro, se da inicio a la sesión número noventa y siete de la Comisión de Edilicia Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay nueve de once, diles, por lo cual hay coro. Muchas gracias, secretario. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión y valió los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice lo siguiente. Primero, en virtud de lo dispuesto en el artículo veintinueve, segundo párrafo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, se autorice la reducción del cincuenta por ciento en recargos por falta de refrendo de la licencia municipal, así como falta de pago oportuno del impuesto predial. Primero, aplicado el descuento a partir de la fecha y con vigencia hasta el treinta de marzo del dos mil veinticuatro. Segundo, en relación con lo descrito en el artículo ciento tres, último párrafo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, se autorice la reducción de un cincuenta por ciento a las multas aplicadas por falta de refrendo de la licencia municipal, así como falta de pago oportuno del impuesto predial. Aplicado el descuento a partir de la fecha y con vigencia del treinta de marzo del dos mil veinticuatro. Punto número cuatro. Punto número cuatro. De conformidad con los documentos que se acompañan mediante el oficio uno punto trece guión veinticuatro de diagonal dos mil veinticuatro. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro de setecientos ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta y un mil ciento ochenta y cinco pesos con veintiún centavos moneda nacional a setecientos ochenta y seis millones seiscientos siete pesos novecientos. Perdón, setecientos ochenta y seis millones seiscientos siete mil novecientos veintiséis pesos con veinticuatro centavos moneda nacional conforme al oficio número uno punto trece guión veinticinco diagonal dos mil veinticuatro. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autoricen los ajustes presupuestales de acuerdo a los documentos que se adjuntan mediante oficio número uno punto trece guión veintiséis diagonal dos mil veinticuatro. Punto número siete. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autoricen las transferencias presupuestales descritas en el oficio número uno punto trece guión veintisiete diagonal dos mil veinticuatro. Punto número ocho. Puntos varios. Punto número nueve. Clausura. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. ¿Está consideración en el orden del día, regidores? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Comentando ahorita con el tesorero, en el punto número cuatro, habla de hasta por la cantidad de trece millones novecientos trece mil seiscientos veinte punto ochenta y tres. Y en el oficio que suscribe el tesorero, habla de ciento trece millones novecientos trece mil seiscientos veinte punto ochenta y tres. Nada más para aclarar si es ciento trece o son trece. Es correcto. Ay, sí. Es correcto, es el refinanciamiento, son ciento trece. Está aquí mal el orden del día. Nada más hay que corregir la cantidad, tacho, son ciento, igual, ciento trece millones novecientos trece mil seiscientos veinte pesos con ochenta y tres centavos. ¿Es correcto? Sí. Gracias, regidor. ¿Qué observador? ¡Qué observador! ¡Qué observador! ¡Qué observador! ¡Qué observador! ¡Qué observador! Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice lo siguiente. Primero, en virtud de lo dispuesto en el artículo veintinueve, segundo párrafo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, se autorice la reducción del cincuenta por ciento en recargos por falta de refrendo de la licencia municipal, así como falta de pago oportuno del impuesto previal, aplicando el descuento a partir de la fecha y con vigencia hasta el treinta de marzo del dos mil veinticuatro. Segundo, en relación con lo descrito en el artículo ciento tres, último párrafo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, se autorice la reducción de un cincuenta por ciento a las multas aplicadas por falta de refrendo de la licencia municipal, así como falta de pago oportuno del impuesto previal, aplicando el descuento a partir de la fecha y con vigencia hasta el treinta de marzo del dos mil veinticuatro. Es cuanto. Muchas gracias, secretarios. Se encuentra presente el encargado de la Hacienda y Tesoro Municipal, el ciudadano Atáñez Ramírez Horas, a quien me gustaría hacer el uso de la voz para cualquier aclaración o exposición del punto. ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho. Buenos días a todos y a todas. Esta petición surge a raíz de que se está acercando ciudadanos a refrendar lo que son las licencias municipales, así como el pago del impuesto previal. Y tengo, por ejemplo, ahorita alrededor de treinta peticiones de ciudadanos que deben más de cinco años en el caso previal, que si se les puede aplicar un descuento en las multas y recargos para poder actualizar este impuesto. Derivado de que la ley de ingresos señala que debe mediar acuerdo de ayuntamiento para aplicar estos descuentos, es por eso que lo presentamos aquí a la comisión para que se suba al plano y se pueda autorizar. La suma, si hablamos de dinero, estas treinta personas que se acercaron suman arriba del millón de pesos lo que recuperaríamos ahí, aparte que recuperaríamos la cartera vencida, aunado pues a todo lo demás que se pueda recuperar, como se hizo el año pasado, que tuvimos una recuperación del treinta y dos por ciento de cartera vencida. El año pasado lo metimos casi hasta el final, derivado que hubo un de este edicto que sacó el gobierno del estado, un decreto que si nosotros nos sometíamos o nos sujetamos a ese decreto, podemos aplicar descuentos hasta del ochenta y cinco por ciento. Ahorita no está ese decreto, regularmente ese decreto surge a finales del año o a partir de julio, pero mientras tanto la gente se va haciendo morosa y realmente como municipio nos conviene tener recursos ahorita para poder subsanar o sacar a flote todos los gastos que tiene el municipio como tal. Es por ello que presentamos esta petición, para poder apoyar a las personas que quieran regularizar su situación y que puedan ya no ser morosos a partir de este momento. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta, regidores? ¿O comentario? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, nada más para ver si entendí. Entonces serían las multas y recargos del año dos mil veintitrés, dos mil veintidós, dos mil veintiuno y veinte. Así es, es correcto. Sí, porque ya de los de cinco años pues prescriben, ¿verdad? Sí, nada más ahí la prescripción es a petición de parte. Ha venido Ciudadanos y decís, es que yo no quiero que me prescriban, nomás aplícame un descuento en las multas y recargos para ponerlo en corriente, ¿no? Bien. Gracias. Regidor, ¿alguna otra observación, regidores? Si no hay más observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, Secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice el refinanciamiento del crédito P14-091-7050, con clave de registro estatal 009-2017, hasta por la cantidad de 113 millones 913 mil 620 pesos con 83 centavos, moneda nacional contraído entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y Banobras, de conformidad con los documentos que se acompañan mediante el oficio 1.13-24-2024. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Secretario, adelante. Tacho, por favor. Sí, gracias. El año pasado ustedes autorizaron un refinanciamiento hasta por la cantidad de 117 millones de pesos. Este refinanciamiento estaba sujeto a una publicación que hizo el Gobierno del Estado, un decreto de autorización, mismo que fue modificado en este año. Bueno, es por eso que volvemos a solicitar la autorización, porque se modifica el número de decretos, se modifican las cantidades, el refinanciamiento sigue en las mismas condiciones, que sea en las mejores condiciones de mercado que se pueda suscitar. Es un periodo de tiempo de 10 años, lo mismo que se había presentado el año pasado, que no afectaría futuras administraciones, sino que serán afectadas las mismas administraciones que están afectadas ahorita. El motivo, la razón del refinanciamiento nos permitiría tener más flujo durante todos los años, porque al bajar la tasa de interés, lo que buscamos es que la tasa baje, ahorita estamos pagando la TIE más el 1.23. La intención es bajarla a la misma propuesta del año pasado, a la TIE más el 0.5 de tasa, cosa que nos permitiría tener un flujo aproximado por año de 3 millones de pesos al año, lo que mejoraría también las mejores condiciones o las condiciones del municipio. Nos mandan un modelo de acuerdo que debe de respetarse tal y cual para que pueda ser aprobado por el gobierno del Estado y que podamos registrarlo en el registro público de deuda. Si el acuerdo de ayuntamiento viniera diferente, pues ahí ya tenemos un impedimento para su registro. Este crédito lo tenemos con manobras, hubo una reestructuración el 8 de mayo del 2017, la reestructuración fue del 1.35 al 1.23, se logró bajar ahí un poquito la tasa, la clave de registro público es el P14-0917-050 y en el Estado es el 009-2017, que a la fecha, o el 31 de diciembre, adeudamos 113 millones 916 mil 620.83 y es en las condiciones que viene con los documentos que les estamos apuntando. En ese tenor tendría que salir el acuerdo de ayuntamiento con cada una de las cláusulas que vienen en ese modelo de acuerdo de ayuntamiento. Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto, algún comentario. Adelante, Regido Gerardo. Sí, gracias, Presidenta. Nada más para preguntar si ya tienen pláticas con alguna institución bancaria para ver si la reducción de lo que estamos pagando sería ya más benéfico para el municipio o todavía no tienen pláticas con ninguna institución o es buscar. No podemos tener pláticas anticipadas con ninguna institución bancaria porque no se cumpliría lo que marca la ley. Para eso ocupamos el acuerdo de ayuntamiento después de que sale el acuerdo de ayuntamiento que nos faculta, en este caso, un servidor para buscar las mejores condiciones hasta entonces lo podemos hacer. Sin embargo, la institución bancaria con la cual tenemos el crédito, que es Banobras, ellos ya tienen una oferta que es la misma oferta que le hicieron al gobierno del Estado que es una tasa del punto 5. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Regidor. ¿Alguna otra observación, Regidores? Gracias. Si no hay más observaciones, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Abstenciones. Gracias. ¿En contra? Gracias. Pasamos al siguiente punto, Secretario. Con su permiso, punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 785 millones 851 mil 185 pesos con 21 centavos moneda nacional a 786 millones 607 mil 926 pesos con 24 centavos moneda nacional, conforme al oficio número 1.13 guión 25 diagonal 2024. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Esta ampliación es motivada por remanentes que traemos del año pasado. Traemos remanentes en recursos propios por 322 mil 645. Es una ampliación también por los productos financieros que se generan en las cuentas del municipio por 200 mil pesos. Eso es de recursos de este año. Traemos remanentes de infraestructura social municipal, ramo 33, 2023, por 169 mil 442.17. Recurso que no se ha alcanzado a programar ni presupuestar, por lo tanto tiene que ser reintegrado a la tesora de la federación. Remanentes de recursos en Fortamón, 1.807.91, que corresponde a los rendimientos financieros de los últimos días del año 2023. Remanente de Fondo Jalisco de Inmediación Cultural, por 14.02, que también son rendimientos financieros. Remanente de Estrategia Ale, por 30.287.64, que son rendimientos financieros. Y del programa FOCOSI 2023, también rendimientos por 32.544.29, que en el siguiente punto dice cómo se va a erogar esas cantidades. Es todo lo que suscita la ampliación, que suma 756.741.03. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, Giro Arturo. Sí, con su permiso, Presidente. Sí, únicamente lo que viene en el documento que nos enviaron, lo de remanentes, estrategia, dice él. Es estrategia Ale. Ale. ¿Ale? Ale. Así es. Nada más para que se corren. Sí, ahí nomás es estrategia Ale. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay más observación, les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, Secretario. Con su permiso, punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales de acuerdo a los documentos que se adjuntan en el oficio número 1.13-26-2024. Es cuanto. Gracias. Secretario, adelante. Tacho, por favor. Sí, el primer ajuste es el ajuste número 3. Estamos solicitando una ampliación por la 2200 mil pesos a la partida 341, perdón, que son los servicios financieros y bancarios. Esto con fuente de financiamiento 101-24, que correspondería a los rendimientos financieros de los recursos propios de este ejercicio fiscal, con cargo también al proyecto 105, programa de administración financiera eficiente, para contar con su eficiencia presupuestal para el registro de las comisiones bancarias generadas por las diversas transacciones que se realizan en las cuantos bancarias de recursos propios al municipio. El ajuste número 9. Una ampliación por la cantidad de 201.551 pesos, conforme a lo siguiente. Este es un reintegro por la cantidad de 1.807.91, un reintegro a la tercera de la Federación, con recurso de Fortamón 2023, con cargo de la partida 396. Un reintegro a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por la cantidad de 14 pesos con dos centavos, que son los rendimientos financieros del Fondo Jalisco de Administración Cultural, también de la partida 396. Un reintegro a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por la cantidad de 30.287.64 pesos, con cargo de la partida 396, que corresponde al recurso 602.16, de Estrategia Allen, y un reintegro por la cantidad de 169.442.17, la Tesoría de la Federación, también por los rendimientos financieros del Recurso de Infraestructura Social Municipal 2023, con cargo también a la partida 396. El ajuste número 11, es una solicitud de ampliación por la cantidad 35.544.29, con cargo a la partida 396, otros gastos por responsabilidad, con fuente de financiamiento 602.06, FOCOSI 2023, del proyecto 105, Programa de Administración Financiera Eficiente, escrito a la Tesoría Municipal, esto para realizar el reintegro de los recursos no ejercidos, que corresponde a rendimientos financieros, a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. El ajuste número 12, la ampliación presupuestal por la cantidad de 22.645, con cargo a la partida 991 de ADEFA, saludo de ejercicios fiscales anteriores, con fuente de financiamiento 101.23, recursos fiscales 2023, del proyecto 105, Programa de Administración Financiera Eficiente, escrito a la Hacienda y Tesoría Municipal, esto para hacer tres pagos de la empresa Radio Mobile Dipsa, el primero es la cuenta por pagar 83.96, que quedó pendiente el 31 de diciembre del 2023, por el servicio de telecomunicación, para los GPS instalados en los camiones recolectores de basura, por la cantidad de 6.580 pesos, la cuenta por pagar 83.93, por el pago de los cinco servicios de telecomunicaciones para los camiones recolectores de basura, que no contaban con GPS y que se instalaron en el mes de diciembre, por 9.275, la cuenta por pagar 83.94, por los 20 planes de datos empresariales de 8 GB, consumo controlado para la policía vial y estacionómetros, esto para el amantamiento de infracciones, por la cantidad de 6.790, estos quedaron en ADEFA, porque el proveedor nos entregó las facturas en el mes de enero, pero con fecha de diciembre, es por eso que no se integraron en el acuerdo de inundamiento anterior, que se autorizó todo lo de adeudos anteriores. El ajuste 14, una ampliación por la cantidad de 300 mil pesos, con cargo a la partida 133 de horas extraordinarias, con fuente de financiamiento 111.23, recursos fiscales 2023, esto es de un remanente del año pasado, del proyecto 109, pago de nómina, adscrito a la Oficiala Mayor de la Iniciativa, esto para contar con suficiencia presupuestal para el pago de horas extraordinarias del personal supernumerario, toda vez que no quedó, asentado en el presupuesto de ingresos de este ejercicio fiscal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 7, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales descritas en el oficio número 1.13-27-2024, es cuanto. Gracias, secretario. Adelante, Tacho, por favor. Gracias, presidente. Estas son dos transferencias, la transferencia número 11 y la transferencia número 13. Estas transferencias se hacen motivadas por un acomodo de las fuentes de financiamiento. En el presupuesto de egresos para este ejercicio fiscal, se había dejado proyectado en la partida 241, que es para la compra de asfalto, con recurso de participaciones. El recurso de participaciones nos va llegando mes a mes, de tal manera que para juntar los 6 millones puedan pasar 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Y si ahorita se ocupa asfalto, pues no lo pudiéramos disponer. Es por eso que se cambia a recursos propios y transferimos a gastos que tienen que ver con la nómina, que se pagan por pequeñas cantidades mes a mes, de tal manera que no nos afectaría el flujo de participaciones. Es por eso que la transferencia número 11 pedimos que se descuente de la partida 241 del proyecto 22 de participaciones federales la cantidad de un millón de pesos y se destine a la partida 152, que es para el rubro de indemnizaciones. Y también pedimos que se descuente de la partida de indemnizaciones de un millón 200 y se vaya a la partida 154 de prestaciones contractuales, que es el apoyo de despensa y transporte, del proyecto 109. En la transferencia 13, ahí estamos solicitando que de la partida 241 los separamos en dos transferencias porque ya estaba elaborada una transferencia y el sistema no nos permite afectar la misma partida si ya está ocupada en otra transferencia. Es por eso que se generó la transferencia número 13. Ahí estamos pidiendo que se descuente de la partida 241 la cantidad de 5.930.916.78 y se vaya a la partida 151 la misma cantidad. Y de la partida 151 se descuenta la cantidad de 6.930.916.78 con recursos propios y se destina a la partida 241 con recursos propios la misma cantidad. Si sumamos los 5.930.916.78 y el millón que viene en la transferencia 11 nos da los 6 millones que le estamos regresando a la partida 241 pero con recursos propios. Eso es para poder ejecutar lo que es el bacheo para la compra de asfalto con recursos fiscales o recursos propios que eso sí tenemos ahorita y lo que corresponde a gastos de la nómina que se van pagando mes a mes sería con participaciones federales. Es cuanto, Presidente. Gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, Secretario. Con su permiso, punto número 8, puntos varios. No tenemos puntos varios agendados pasamos al siguiente punto, Secretario. Punto número 9, clausura. ¿Es cuánto? Gracias, Secretario. Siendo las 13 horas con 9 minutos del día 30 de enero del año 2024 lo damos por terminada la sesión número 97 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Gracias y buenas tardes. Gracias.